También representa mucho lo que es mi identidad, mi nombre. Correcto. Bueno, ahí es donde pues con todo lo que nos estás comentando se empieza a generar esa identidad. Pero también empiezan a llegar todos estos compañeros que ayudaron a generar esa identidad. ¿Cómo es ese compartir con ellos? ¿Cómo es ese vivir a la hora de sacar un producto, a la hora de producir, a la hora de grabar? ¿Cómo se ha generado esa experiencia de antes que iban saliendo del colegio, ahora ya es salir del camello a ir a grabar? ¿Cómo es esa parte? Sí, exacto. Digamos que ha cambiado un poco las cuestiones de cada uno, ¿no? O sea, las condiciones de cada quien. Ya unos están trabajando, otros están estudiando, otros ya no están con los que comenzamos porque ya pues cogieron como su rumbo. Pero no, pues la misma cuestión, o sea, es como llegar, parchar, llamar a esta del mic que es el que siempre está ahí, el centro es el centro de todo. Entonces, tal, estoy acá en el estudio, tal, ¿quién va a caer? Ya uno parcha, compra medio de Mustang, unas polas, comienza ahí a parchar, hay beats y lo que salga, salen temas. Hay veces, sí, hay cuestiones que uno ni siquiera las espera hacer y de momento salen cosas que, pues digamos, para nosotros han sido bastante fundamentales. Canciones que no esperábamos hacer en esos momentos y salen también producto de esos momentos de, como de creatividad entre todos. Digamos que somos muchos en el grupo, entonces también es como un poco difícil lograr estar todos siempre juntos. Sí, pero siempre coincidimos en algunos momentos y la idea también es siempre como tratar de convocar a la mayoría. Ok, excelente. Pues ahí es donde todos los géneros y toda la música genera como esos guetos, esa cultura, de esa cultura generar más cultura, de enseñar y de mostrar todo esto. Ahí es donde miremos este otro punto que es la parte de la lírica, la parte del texto, la parte de ya el MC. ¿De dónde sale esa inspiración? Muchos dicen es el día a día, es el trasegar de la música, pero eso que tú ya sientas en el corazón que dices con mis amigos, esto es lo que sentimos y por esto nuestro rap y nuestro hip hop es diferente a los otros. Digamos que en lo particular yo sí tengo pues unas cuestiones muy marcadas en cuanto a lo que yo hago cuando estoy solo, cuando grabo digamos temas yo solo y cuando salen cosas así con el grupo, con el grupo salen cosas como más parchadas, como más de barrio, como más del día a día, como más de la ocasión también o de muchas ideas que se pueden ir gestando ahí en ese momento, pero pues en lo personal sí, siempre yo escribo cuando hay algo que a uno lo marca como tal. Sí, es el día a día, pero siempre hay cuestiones, digamos, mi música no tiende a ser como muy feliz por decirlo así, como que inspire mucha felicidad o que tiende a esos sentimientos, sino va más como a la melalcolía, como un poco a esa desesperanza que le obliga a uno como a cuestionarse. Pero es esa desesperanza familiar o desesperanza social o desesperanza amorosa. Un poco de todo, porque todo va conjunto, o sea, tú no vas solo pensando en la sociedad y el resto te da igual, porque mientras tú vas pensando que después que la sociedad como tal no está bien y que hay un montonón de circunstancias que a los jóvenes nos pegan re duro y que a todo el mundo le está dando duro. También está la cuestión familiar, la cuestión en la casa, que a veces no hay Lucas, que a veces no hay tal, que está también las cosas de las diales, que también pegan duro, las cosas personales, las ambiciones de uno como músico, que uno siempre está ahí como muy frustrado por muchas cuestiones que a veces no se dan. Entonces siempre es como ese constante ir y venir entre ese tipo de claros. Bueno, y ante esas ambiciones que se tienen, ¿cuál es esa ambición que se mantiene? Que todavía se dice, por esto es lo que voy, por esto es lo que lucho, por esto es lo que busco y esto es tipo. Querer vivir de la música, querer vivir de lo que hago, de lo que sale de acá, de lo que hago, de lo que canto, de lo que hace mi parche. Querer que a la final, que como yo, como ambición personal lo tengo, también tengo una ambición en común con ellos, que es hacerlo a la par, ¿sí? O sea, que si uno pega, seguramente los otros van a ir detrás ahí en cola y tal, porque es la idea. Bueno, ahí es donde entramos en otro contexto donde muchos artistas y productores están a veces a la espera de lo que es la parte, el comercio musical. Ahí, ¿cómo es esa guerra? Porque eso es como un va y viene, se pone aquí, se pone allá, me muestro acá, aquí estoy sonando y hasta que no genere miles de millones, no tengo un peso. ¿Cómo ha sido ese movimiento? Y pues ahí cuéntanos también de una vez qué plataformas son las que utilizas y cómo te ha ido esa experiencia, porque todos anteriores, o sea, ya la parte de producción se tienen diferentes experiencias y a partir de los géneros y lo que es la entidad, la identidad de cada uno. ¿Cómo ha sido ese movimiento ahí por el lado tuyo? Digamos que para moverse más que todo en el rap acá en Bogotá es bastante complicado hacerlo si uno está solo o si uno no conoce a la gente, a los medios que de alguna u otra manera como que mueven música por ahí, o algunas plataformas como páginas en redes sociales y eso que también mueven gente. Pero aún así es bastante difícil. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el apoyo al inicio cuando, eso fue hace como unos tres años, con el enemigo Juan Antonio Carulla, él nos ayudó bastante en toda la cuestión de meter eso a las tiendas virtuales, a todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes. Nosotros manejamos mucho YouTube, porque pues sí teníamos alguna idea de cómo tratar de monetizar y eso, pero pues faltan las reproducciones y ese tipo de cosas. Pero sí teníamos como idea, él nos ayudó bastante como a meternos ahí con OneRPM, que es como la que ahorita nos mueve a todos porque nos tienen a todos ahí metidos. Entonces, pues sí es un poquito difícil tratar de subir en cuanto a streamings, a likes y cosas así cuando, pues digamos, hay que tener como un cierto equipo de trabajo atrás que le esté metiendo, que esté sacando diseños, que tenga cuestiones de mercadeo para poder pasar las canciones, digamos, a distintas partes que mueven la música. Entonces, pues digamos que es bastante complicado, pero la idea es hacerlo, al igual somos muy independientes también en la cuestión de que si no, pues no hay, pues lo hacemos nosotros porque así lo hemos venido haciendo siempre. Entonces, esa es la lucha. Ok, esa es una respuesta que me he encontrado con diferentes artistas y de diferentes géneros. Y con artistas internacionales, en donde ellos la lucha en las redes sociales y en las plataformas de streaming es neta, porque necesitan monetizar esos miles y millones y toda la cuestión. Que lo que se saca ahorita, pues digamos que la gente se está acostumbrando mucho al material de usar y tirar. Entonces yo escucho tal una canción una semana y ya salió la otra y me pego a esa y la otra que va ahí. Entonces el otro artista que tiene que hacer, tiene que estar pendiente que es lo que está saliendo, que como se está moviendo, ya no está sonando esta canción, tengo que ya lanzar lo otro. Y entonces también es como una presión constante, si no estoy en el juego, si no estoy activo, puede que ya no surja como tal lo que he conseguido hasta ahora. Correcto. Bueno, ya pasando por estas plataformas y esta forma de mostrarse que ahora lo online, video, cámara, streaming, lo que sea, a la hora de estar en vivo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo, cómo, si nos puedes contar, cómo, la primera vez que te presentaste en Tarima, si fue una batalla de gallos, no sé, o fue tú contra el espejo, o, y ahora, ¿cómo te sientes? No sé, ya son, ¿qué, cuántos? Llevamos siete años. Siete años. Siete años, ya siendo. Correcto. ¿Cómo fue el primer año en el primer escenario y ya ahora en un último escenario? Digamos que yo siempre, yo escuché mucho Tres Coronas y tenía un disco, un tema que se llamaba Consejos de Oro, a mí me tramaba mucho y yo siempre lo canté desde chiquito y lo cantaba y me lo sabía y yo hacía así como en mi habitación tal, así como si estuviera en un escenario. La primera vez que yo me paré en un escenario fue un evento que se llamó Hip Hop Ecológico, que se lo organizaba una casa cultural ahí en María Paz y nada, pues fue un evento con Stylemic, yo siempre me comencé a montar con Stylemic porque era como el que le hacía la segunda, el que le hacía los refuerzos y tal y por ahí me dejaba botar un tema y ahí fue como que me fui, me fui como desenvolviendo. Siempre hubo bastante como nervios, pero a la hora de hacerlo sentía que era el momento, que era como mi momento, o sea que nervios de que a la final eso era lo que yo estaba esperando desde hace un rato y tener la oportunidad de hacerlo. Me acuerdo que en ese evento a Stylemic se le olvida la letra de un tema que le suele pasar mucho y pues a mí me tocó salvarlo con un freestyle que pues a mí me gusta mucho freestylear y ese tipo de cosas como que lo van a uno como formando también, lo van forjando a pues distintas situaciones que aparecen en vivo, pero que a la final uno está ahí es para representar lo que uno está haciendo y es como esa, para mí es como más especial que sacar una canción o que cualquier cosa que conectar con la gente también que está con uno ahí, o sea esa relación que genera uno con el público es como la magia que tiene la música, porque si nadie te escucha, si no tienes como un contacto pues como que ahí hay un vacío, entonces es básicamente como eso. Bueno, estupendo, una gran experiencia, un gran recorrido en tan solo siete años, pues ahí es donde se dice como que es dedicado totalmente al género, a tu trabajo, que se ve como trabajo, no como hobby, porque ahí es donde decimos hasta qué punto es... This is a hop and speak, this is a hop, el CDC Music, siempre hace falta algo para llenar, siempre hace falta algo que esté vacío, los con piel de cordero van a cazar, pero cuidado no cualquiera mata, no es tan sencillo, alerta, afuera está más caliente que antes, el reloj me dice ahora mismo y lo siento, pero es tiempo de hacer lo mismo de siempre, sin que se mate la moral, con remordimiento, sálvate, vas tú solo con tu nave, fiebre de octubre, salta al abismo, nada se sabe, memorias fracturadas entre silencios, todos claman piedad, creyendo que esa es la clave, y no, me negué por ser escéptico en el desierto, por soberbino saber agradecerlo, todo tiene su precio, no recuerdan quiénes eran y recordamos quiénes somos, es cierto, Puta, ya no sé qué hacer conmigo, si no pasa lo que quiero, solo lo que tiene que pasar, la palabra que más vale, es la de los buenos, pero bueno, eso es lo de menos, y siempre triunfa el mal, siente el vacío, en estos tiempos el aire me pesa más, Ojalá todo terminara sin despertar, ojalá todo terminara sin despertar, sin despertar, no wake, no wake up, no wake up, no wake up, Yo, 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 gracias a la gente que vota ahí la energía, esto es no wake up, y vamos ya con el otro, otro rapsito ahí como para calentarnos, esto que viene se llama Hubs, es algo nuevo, yo, 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 cuando quieras, J. Crecimos dándolo todo en la cancha y no sé, Ahora no sé lo que falta, colegas muertos y otros atrás de la alhambra, no somos vidas perdidas, perro que no muerde, ladra, viviendo en constante tensión, se agudizan los sentidos, de vuelta al barrio, de vuelta al sol, cada quien y su misión, y yo, que lo deje todo siempre en el escenario, que lo que perro, viviendo al diario, leyendo el diario, enrolando el caño, no son, siempre quisieron mi flow, negro yo llevo el balón, y ahora me gritan que no lance y fuck maldición, certero, hits anotados en pliegos, para la historia, pero disparo cuando quiero, va por los míos y también va por lo de ellos, el chiquis y the gang, candela al juego, ahí vamos, mientras nos vamos, queramos o no queramos, queramos o no querá, queramos o no queramos, perro, perro, ahí vamos, mientras nos vamos, queramos o no queramos, queramos o no querá, queramos o no querá, JLP con The Dex, Nos vemos ahí el 21 A las calles Hay que salir a reclamar lo nuestro Para la gente que se le olvida Ya La buena, paz por ahí fuera Paz a la gente que se estaba por ahí pillando la vaina Gracias a Sivin por la transmisión Y vamos con esta otra cuestión Vamos a cambiar un poquito de vibras Esto es lo último que saqué, se llama afuera Se trata de perderse para encontrarse De perderse para encontrarse Fuera Ya Espacio pa'l tiempo contarlo Dime quién nos espera Si quieres olvidarlo Tú solo mira fuera Ya Espacio pa'l tiempo contarlo Dime quién nos espera Si quieres olvidarlo Si quieres olvidarlo Tú solo mira fuera Oye la saloguera Y haz lo que debas Deja de recordar ya quién eras Salta al vacío pa' no volver más No, 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 no dejes de meterle duro Que si llegas Deja el odio a las fecas de tus colegas Que si me tiran la mala yo les mando la buena Y se va a oquerir Los tufin Yourself Que todo la logremos Y llenemos la neve No money pa' mi family Ni para mis felas El city si mago Sin trucos Y sin cadenas Los verdes son el medio Pero no el fin No eres el boss Si no metes mano Y solo delegas Alejándome del centro Como en espiral Más lejos de la ciudad Se puede respirar Back in the day Si ya nada volverá Nostálgico lo traigo En formato original Espacio pa'l tiempo contarlo Dime quién nos espera Si quieres olvidarlo Como Tú solo mira fuera Oye la saloguera Espacio pa'l tiempo contarlo Dime quién nos espera Si quieres olvidarlo Tú solo mira fuera Oye Tú solo mira fuera Tú solo mira fuera Whatever A medianoche ya no hay treguas Gatos en techos Van por todos nadie encubiertos Suenan sirenas Descifrar códigos Es labor del ágil Si lo quieres saber La verdad puede que duela Viendo la vida desde el banco Pensando en robarme ese banco Por supuesto Pensando el arma Y apuntando al blanco Si algo sale mal Solo tú rega mis restos Espacio pa'l tiempo contarlo Espacio pa'l tiempo contarlo Espacio pa'l tiempo contarlo Dime quién nos espera Si quieres olvidar Si quieres olvidarlo Si quieres olvidarlo Tú solo mira fuera Mucho respeto Mucho respeto ahí Vamos con la otra Con esta ya me despido Esto es una vuelta también nueva Esto no ha salido Esto sale el otro año Pa' que pillen a ver Que es lo que viene Pa' las badiales Bátala cuando quieras Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes qué va a pasar Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes qué va a pasar Siempre será mi cero uno Tú me hablas y yo me hago el mudo Conozco todos tus secretos Mami, no hables de mí Que como yo ninguno Ese blon es para los dos Deja que el humo nos consuma Tú me sacas de la rutina Vamos por el oro Tú llévalo a tu lado Estamos en la cima Y ellos coman de altura Sabes que tu cintura Trae candela, candela pura Déjate llevar Que esta noche mando yo A estos pendejos le falta ese flow Ese flow que yo te tiro Sabes que tú en la cama Me mata de solo un respiro Si buscas la salida Por solita te sabes el camino Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes que va a pasar Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes que va a pasar Todo esto fue mamones Si me muero no den flores Solo canta mis canciones Pa' mamás son mil millones Que pa' ti no dejo nada Solo noche de pasiones Y sentidos alterados Muchas malas sensaciones Que si pasamos una noche Pero no vuelvas a llamar No, los caballeros no tienen memoria No, ni ganas de contestar Los chicos buenos mueren pronto Sabes de lo bueno no dan tanto Los trucos son solo para tontos Si me voy es porque me falto algo Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes que va a pasar Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami Sabes que va a pasar 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 Yeah 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 Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami, sabes qué va a pasar Me llama siempre cuando está bien sola O se quiere portar mal Quiero ese body para mí esta noche Mami, mami, sabes qué va a pasar Gracias a ti, gracias a todo el parche Que arrebuena Mucho amor, mucho respeto para toda esta propuesta JLP, haciendo magia ahí con los dedos Bueno sí señores, gracias aquí por acompañarnos A Dipo, a nuestro DJ y a Dulce Bocadito Que los invito acá, a todos, a todos Los que pertenecieron en la noche de hoy A este gran show, Civil Life Que recuerden, cada ocho días vamos a tener aquí A un artista, diferentes artistas Entra arte, entra dibujo Entran bandas de metal Entran bandas de rock Entran DJs, entran productores Y pues en la noche de hoy entra el rap El hip hop Y el dulce Con Dulce Bocadito Chicos, antes de despedirnos Recordémosle las redes sociales Para que todos se conecten de nuevo Para que no las olviden Y un gran saludo para los que están ahí conectados Y la despedida ahí rápido Vamos con Dulce Bocadito Y cerramos con nuestro artista invitado De la noche de hoy Vale, claro que sí Instagram Arroba Dulce Raya al piso Bocadito Raya al piso Saludes a César Que nos está viendo A todo el mundo Y muchísimas gracias por estos espacios En Facebook Twitter YouTube Y plataformas Como DIPO De IPO Y en Instagram Como Como DIPO.00 A DJJLP Como lo podemos encontrar Me pueden encontrar Como Arroba DJJLP96 En Facebook Como DJJLP JLP Y en Twitter Igual Y nada Un saludo Para toda la gente Que nos está viendo Ahí Que por ahí Varia gente me escribió también Y nada Mucho respeto Para todas estas propuestas Claro que sí De nuevo Un aplauso Para todos ellos Y los que Pertenecen a este proyecto Aquí pertenece Lo que es Bastet Colors Que es el lugar En donde se encuentran Distrito Electrónico Programa dedicado A la música electrónica New Generation Programa radial B-Records Que nos acompaña también Apoya el parche Que aquí hay varios Del colectivo Y todos ustedes Que también hacen parte También en esta noche De este gran show Muchas gracias A todos los que se conectaron A los que están aquí Los que probaron el postre Y los que quieren Seguir viniendo Las puertas Están totalmente Aquí abiertas